Gracias señor presidente, mi nombre es Rosa María Payá, del movimiento Cristiano Liberación e hija de su coordinador nacional Osvaldo Payá, líder opositor y premio Saharo del Parlamento Europeo. Mi padre dedicó su vida a trabajar por los cambios pacíficos legales para que los cubanos disfrutaran de todos los derechos. Promovió el proyecto Varela, demanda de referéndum apoyada por más de 25.000 ciudadanos que han desafiado la represión para exigir cambios en las leyes que garanticen la libertad de expresión, asociación, elecciones libres, libertad de los presos políticos pacíficos y la posibilidad de tener empresas privadas. Hasta hoy el gobierno se niega a realizar este plebiscito y encalceró a la mayoría de sus líderes. Giovanni Melchior Rodríguez tiene 30 años y lleva tres en prisión como castigo porque su madre es miembro de nuestro movimiento. Las autoridades cubanas dijeron que mi padre y Harold Cepero, joven activista, murieron en un accidente de tránsito. Pero después de entrevistarnos con los sobrevivientes confirmamos que sus muertes no fueron accidentadas. Punto de orden. El. Tiene el punto de orden la delegación de Cuba. Gracias, presidente. Disculpe por el ruido en la sala, pero era necesario interrumpir la intervención de la mercenaria que ha osado venir a esta sala. Y queremos preguntarle, señor presidente, si este debate del tema 4 es para referirse a cuestiones generales que puedan demostrar un patrón de violaciones de derechos humanos o también se presta para abordar cuestiones específicas como lo está haciendo la mercenaria que está haciendo uso de la palabra en este momento. Tenemos esa inquietud, señor presidente, y nos agradeceríamos que nos las aclare y que también ilustre a la mercenaria que está haciendo esta intervención. Muchas gracias. Presidente, we highlight that the U.S. firmly believes that NGOs must be permitted to speak in the council. Though member states, including the United States, may occasionally disagree with the content of an NGO's statement, it is essential that civil society voices be heard here in an atmosphere of open expression. Without addressing the substance of what the speaker was saying, we are of the opinion that what we have heard of the intervention so far is addressed to the subject matter at hand before this council under item 4. Mr. President, we respectfully ask that you rule that the speaker be allowed to finish his or her presentation. Thank you. China, por favor. No, no, no. Perdón, le cedo la palabra a la Federación Rusa. ¿Pakistan, por favor? ¿Puede la orden de la cubana? Gracias. ¿Puede la palabra también para apoyar la solicitud expresada por Cuba a través de su punto de orden? Gracias. Gracias, presidente. Delegación de Bielorrusia se presenta a la aprobación de la aprobación de la aprobación de la delegación de Cuba. Gracias. Quiero recordar a las organizaciones que están interviniendo que estamos en el punto 4, las situaciones de derechos humanos que requieren atención en el Consejo y que se limitan a esas intervenciones. Gracias. Gracias, señor presidente. El conductor del coche declaró al Washington Pox que fueron intencionalmente embestidos por detrás. La seguridad del Estado del gobierno cubano llama a casa de mi familia en La Habana para decir te vamos a matar. Son las mismas amenazas de muerte que hicieron a mi padre. Es responsabilidad del gobierno cubano la integridad física de todos los miembros de mi familia. Hoy presentamos una apelación firmada por 46 líderes políticos y activistas de todo el mundo e intamos a las Naciones Unidas a iniciar una investigación independiente sobre la muerte de mi padre y de Harold. La verdad es esencial en el proceso de reconciliación que la transición democrática en Cuba necesita. No buscamos venganza. Tenemos derecho a saber quiénes son responsables de la muerte de mi padre. ¿Cuándo se responderán a las demandas de derechos humanos del pueblo de Cuba para poder disfrutar la democracia y las libertades básicas? Gracias, señor presidente. Señor presidente, una mercenaria anticubana se dirigió al consejo hoy para intentar culpar al gobierno cubano por la muerte de su padre, quien falleciera el pasado año en un accidente de tránsito. Esta mercenaria fue acreditada por United Nations Watch, una ONG reaccionaria sin credibilidad, que nadie toma en serio y que solo trabaja al servicio de Estados Unidos. Rosa María Payá es un personaje creado, promovido y financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos mantienen una estrecha relación con la Oficina de Intereses estadounidenses en La Habana, la SINA, la que ha visitado en numerosas ocasiones. Sobre los hechos alegados, nadie en su sano juicio los creerá. Durante el juicio oral y público, y a partir de las abundantes pruebas, incluyendo las periciales, se demostró que Ángel Carromero debió conducir a una velocidad promedio superior a los 120 km por hora y que fueron su falta de atención al control del vehículo, el exceso de velocidad y la incorrecta decisión de aplicar los frenos de manera abrupta en una superficie resbaladiza, las causas que determinaron este trágico accidente que costó la vida a dos seres humanos. Ángel Carromero lo reconoció. Tanto Rosa María Payá como Reyes Iglesias, quien habló en nombre de otra ONG Cipaya, son vulgares agentes que el gobierno de los Estados Unidos paga, abastece e instruye a fin de lograr un cambio de régimen en Cuba. Ambos trabajan en favor de los que promueven el bloqueo y la agresión contra su pueblo. Ambos trabajan en la parte superior del vehículo de la marcha 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 del vehículo. Gracias.